Es un hecho muy significativo para nosotros, para nosotros como equipo de gestión que hemos planteado siempre la necesidad o como lineamientos políticos de trabajo la capacitación docente y también la articulación con la escuela media. Así que hemos trabajado mucho en esos dos aspectos y estar abriendo esta diplomatura es el corolario de todo el trabajo que hemos realizado. Así que muy contento de poder lograr uno de los objetivos que teníamos como gestión. ¿Y justamente por qué surge la necesidad de hacer enfoque especial en la enseñanza de las ciencias experimentales? Y bueno, porque nosotros tenemos por un lado toda nuestra planta docente y además porque nosotros tenemos los profesorados en ciencias y porque tenemos también una fuerte articulación con la escuela media y hemos conversado sobre esta necesidad de articular y de generar espacios de capacitación para quienes se desempeñan en el aula, tanto en la universidad como en la escuela. Vemos que ha despertado mucho interés, hay mucha gente que está dispuesta a cursar esta diplomatura. Sí, hay mucha gente. Tenía un cupo porque no se puede atender toda la necesidad, un cupo de 45 alumnos, pero bueno, han quedado muchos más inscriptos que será para otra oportunidad.